La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó hoy el Informe Mundial de Educación 2017-2018, donde se exponen los progresos alcanzados en Guatemala y el mundo en esta materia. Según Julio Carranza, director de la UNESCO en Guatemala, 2.064 millones de niños y jóvenes no van a la escuela a nivel mundial. Carranza explicó que la educación es fundamental para el desarrollo del país y para lograr los objetivos en este ámbito es indispensable el apoyo de todos los sectores, ya que es una responsabilidad compartida. El África subsahariana, que sabemos que es la región en una situación más difícil, solo uno de cada 10 niños del África subsahariana posee habilidades elementales en lectura, habilidades elementales en lectura, uno de cada 10. Unos 100 millones de jóvenes en el mundo no saben leer. Cuatro de cada cinco países del mundo no han hecho obligatoria la enseñanza preprimaria. Cuatro de cada cinco países del mundo no han hecho obligatoria la enseñanza preprimaria. Esto realmente es estremecedor que todavía estemos en esta situación. Otro. Uno de cada seis maestros de enseñanza primaria no ha seguido una formación profesional adecuada. Sabemos que en el caso de Guatemala esto ha sido una lucha fundamental.